Me estaba extrañando... A ver... Me pregunto si esta vez La alarma me alarmará Cuando hace falta Gael, madre mía Muchísimas gracias Muchas gracias por suscribirte Muchas gracias Lo que me da pena es que... Mira que he puesto a cargar He puesto a cargar el mando De la Switch, el mando Pro El mando guay Para que... A ver, debería mover esto Ahí Creo que ahí Creo que ahí debería escucharse bien Espero Espero que esté bien así Pero... No sé qué estaba diciendo No sé qué estaba diciendo Gael Ayúdame Auxilio Ah sí Tengo aquí el móvil con la... Con la alarma Espero que la alarma me alarme Cuando pasen 45 minutos Porque si no... Yo ya no sé Metroides Organismos agresivos Que se desplazan flotando Y absorbían la energía De sus presas Mediante el contacto físico Fueron creados por los Chozo Metroide significa Guerrero definitivo En idioma Chozo Y se convirtieron En una codiciada arma química Cuya proliferación Desató numerosas crisis Por ese motivo Se aniquiló Hasta el último ejemplar De su especie Ahora extinta Parásitos X Organismos parasitarios Y de constitución gelatinosa Autóctonos del planeta SR388 Absorbían el ADN De huéspedes vivos o muertos Y adoptaban su apariencia Al infectar a un individuo vivo Se apropiaban de sus recuerdos No se guiaban por las emociones Sino por el instinto De reproducirse Y alojarse en especímenes Cada vez más fuertes Dada la imposibilidad De controlarlos Eran aún más peligrosos Que sus únicos depredadores Los Metroides También Se los consideran extintos No es fácil el juego Bien 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 Me alegra que no lo sea No sé Tengo curiosidad Alex Me... A mí los Metroidvania No me gustan Llevo diciéndolo Un montón de tiempo Pero al mismo tiempo Voy a preparar El análisis de Hollow Knight Así que... Metroidvanias modernos Y Castlevania Me está abriendo la... La mente A la posibilidad De que me gusten Los Metroidvanias Así que es como... Veamos Con la desaparición De los Metroides De SR388 El planeta acabó Infestado de... X Una terrible especie De parásitos Capaces de adoptar El aspecto De cualquier criatura viviente Ajena a la situación ¿A que Samus Quien lo dice? Yo misma me infecté En cuanto pisé la superficie Y estuve a punto No es un Metroidvania Es un Metroid Madre de mí A retrocabezas Estamos bien Estamos buenos Estamos frescos Mi única salvación Fue una vacuna Creada a partir De ADN Metroid Que al mismo tiempo Me confirió La capacidad única De oponer resistencia A los X Tuve que ponerla En práctica de inmediato Cuando me desplateé A un centro De los laboratorios espaciales Biometrox BSL Para investigar Una señal de socorro No sé Nintendo Podría haberles dado Pasta para... Actriz de doblaje Se me hace Se me hace raro Que la introducción Sea así Allí me enfrenté A numerosos tipos De X Incluido el S.A. X Que había adoptado Mi forma con el traje A la máquina A la máxima potencia Al final eliminé La amenaza Que suponían Los X De ese R38 Eso no voy a hacer Siempre X Haciendo colisionar El laboratorio De Biometrox Con el planeta Moonlight Muchas gracias Por suscribirte Tras aquello Tras aquello De los X Y los Metroides Solo quedó el recuerdo O eso pensábamos Cuando parecía Que todo había terminado La Federación Galáctica Recibió Una misteriosa grabación En él Ay, mira lo que cuco es Qué mono En ella aparecía Un ex vivo En un entorno salvaje Un análisis minucioso Demostró que la grabación Era auténtica Aunque se desconocía El remitente Se pudo rastrear El origen De la transmisión Hasta cierto planeta La última vez Que Samus tuvo voz Fue en Oderem Así que Yo qué sé A ver Supongo que es muy Difícil Decir Venga Seremos nosotros Quienes le daremos voz A Samus Una vez más Se llamaba ZDR Si los X Habían sido capaces De sobrevivir A la extinción En aquel lugar Suponían una grave amenaza Para toda la galaxia Por ello La Federación Galáctica Envió un equipo Compuesto por 7 MMI Para investigar Los MMI Son unos robots De reconocimiento De gran tamaño Que fueron diseñados Para recoger Muestras de organismos Con objeto De extraerles El ADN Gracias a su extraordinaria Movilidad Y su blindaje protector Fabricado con los materiales Más resistentes Del universo El éxito de la misión Estaba prácticamente garantizado Sin embargo Poco después De su llegada A ZDR Se perdió Toda comunicación Con ellos ¿Qué estará pasando En ZDR? ¿Será verdad Que está infestado De X? Como solo yo Soy inmune A los parásitos Descubrirlo Depende de mí A ver Personalmente Me apena que Que Un Metroid De consola Tenga que empezar Como si fuera Un Metroid De portátil Pero No sé Supongo que Habría que Optimizar recursos Solo Metroid Puede salvarnos En efecto En efecto Es una decisión Consciente No es cosa De optimización Ahí Es una decisión Consciente No es cosa De optimización Ah Espera Aquí hay cinemáticas Con voces Hay cinemáticas Con voces Y CNRP Muchas gracias ¿A coño? Pues si Pues si Hay voz Hay voces Los viejos Son mucho mayores Que la retinución Se durece Con nuestros Viejos Amigos Se inventa Entra En el Armosfera En Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Zasca ¿Qué tal estás? Gracias Muchas gracias Claro que hay voces Lo de poner los textos Como preámbulos Suena a guiño A los originales Y a sagas Como Star Wars ¿Sabes lo épico Que es el Text crawl De Star Wars? No sé Es eso Esto Es muy intro Que supongo Que los Metroid Anteriores Tendrían esta Introducción Pero es porque La tecnología No lo permitía No sé Puede que sea Un tributo Pero también Me parece muy Fácil Que a ver Que estoy criticando Lo Minucias Que si la historia Es buena Es buena Si el juego Es bueno Es bueno Pero no sé Me mola Que esté Doblado en español Conéctate al Así permaneceré Contacto Para los niños Que estén Señorita La gente Olvida la intro De Super Metroid Que dura mucho Y no se puede Esquipear Arcatrón No te preocupes Que ya jugaré A Super Metroid Después de jugar A Castlevania Bueno Después de pasarme Castlevania La semana que viene Toca Super Metroid Que Castlevania ¿Cuándo lo jugaré? No tengo ni idea Pero Lo jugaré Llegaré ahí Empezamos Intensos Empezamos Bien Adiós Adiós Los cielos Ha ocurrido Algo Ha ocurrido Samus mide dos metros ¿Cuánto mide ese pollo? Dos y medio Tres Es un alienígena Mide más Samus Será grande Pero Frente a la Bastet del universo Es chiquita Curiosa Es muy Es muy directo El cómo se mueve Samus Está gracioso Fuck Ya está Ya está Mira los bichos De ahí Pero si ya No sé Me parece Me resulta muy curioso Cómo se mueve Samus Es muy fluida Muy fluida Muy guay ¿Por qué le doy Al botón de saltar Cuando es disparar? Curiosa forma De enseñar La munición Ya está Al máximo ¿Cuál es tu relación Con la saga Metroid? En casa de mi abuela Había una Vale Vale Bien Vale, vale, vale Pero bueno Estaba hablando De la casa de mi abuela Cuando termine esta cinemática Sigo hablando De la casa de mi abuela Y de mi Relación con Metroid Enviando los datos Has encontrado un módulo de comunicación Muy bien Samus He revisado las constantes vitales Y el registro de video A partir de los datos Que has enviado He hecho un análisis completo Pero no sé por qué quedaste inconsciente Los datos reflejan una serie De cambios drásticos En tu cuerpo Sea cual sea el origen De dichos cambios Que ha desposeído De la mayoría De tus habilidades Sufres una especie De amnesia física Eso nos lleva A tu atacante Estoy cotejando Tu registro de video Con la base De datos De la federación Parece que se trata De un chozo De identidad desconocida He deducido Que te hallas en algún lugar De las profundidades De ZDR Tu prioridad Es volver a la nave En la superficie La situación es Delicada Confía en tu instinto Durante el ascenso Parece que este planeta Se divide en varias zonas Interconectadas Mediante lanzaderas Ascensores Y otros dispositivos De transporte Busca el camino La ubicación de la nave Aparece marcada En el mapa global Compuébala por ti misma Quizá encuentres zonas De bajas temperaturas Tu ADN metroide Te hace vulnerable a ellas Tu energía vital Se verá mermada Si permaneces En entornos fríos Hay numerosas zonas frías Repartidas por el subsuelo No accedas a ellas Con el traje básico Me gusta que te adviertan De base Las interferencias Subterráneas Impiden las transmisiones De radio Contacta con Es como mira Hay un montón de sitios Donde no vas a poder acceder Desde ya Eh Cuidadín ¿Quieres guardar la partida? Sí, por favor Lo que decía Mi relación con la saga Metroide Es que En Comprendo En casa de mi abuela Había una Había una NES Y ahí Estaba el El Green Beret Que es A ver un segundo Ahí estaba el Green Beret Que es un juego de De acción Y plataforma Entonces esto no es lo mismo ¿O es lo mismo? No Vale Eso de ahí tampoco No sé cuál es la diferencia Pero había una diferencia Comprendo Estaba el Green Beret Estaba evidentemente El Super Mario Bros Y Estaba Había uno De un niño Que tenía Que iba al reino De los sueños Con fantasía E ilusión Y no recuerdo Cómo se llamaba Y por supuesto Estaba el Metroid Y ahí Lo jugué un poquito Lo jugué un poquito Pequeño Pero Vale Pero Como no era Ni siquiera entonces Era de Metroidvanias Pues Tampoco lo jugué tantísimo Así que No he sido Tan 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 Jugador De Metroid Vale Supongo que esto Tiene que estar encendido Para que pueda Porque Me decís Me decís De misilizarlo Pero eso He jugado al primer Metroid He jugado Pero no me lo he pasado Y tampoco he llegado Muy lejos Pulsa y ¡Pum! Parry este juego Este juego va a ser Muy difícil Y yo no voy a estar A la altura Fuck Oh puta Fuck No se ha sido No se ha sido No se ha sido No se ha sido Por favor Ya está Aquí con calma Aquí Y hacemos las cosas bien Madre mía Aquí no hacemos las cosas bien Quizás sí Pero eso He jugado al Metroid Prime He jugado al original Un poquito Y ya está No he jugado No he metroidiado Mucho a lo largo De mi vida Vaya por Dios Ya está Ya está Ahí va Ya está Contragolpe en carrera Las zonas del mapa Que parpadean Esconden objetos ocultos Vale Me imagino que ahí ¿Qué es usted? Tanque de misiles obtenido La capacidad máxima de misiles Ha aumentado en dos unidades Yay Las animaciones de movimiento de Samus Son súper fluidas ¿Ya? No, no, no Es muy curioso Es como que Te sientes muy seguro Porque cuando mueves a Samus En una dirección Es como Venga Voy para allá Quiero ir en otra dirección Y Samus Es como que Ella te carrilea Está bastante gracioso Muy lograda la animación A ver Oh vaya Cuando se vea un destello Comprendo ZTL Ah va Fuck Fuck No, no No, no Ahí estamos Ahí estamos Oh No tiene la patita El pobre no tiene la patita Qué pena Se ve raro pero mola ya ¿No? Es extraño Es un estilo extraño Que no sabría Cómo describir No es el Hiper detallismo Naturalista De De Prime Pero Tampoco es Super arcade No sé Quizá debería jugar Al Shadow Algo Otro metroidvania Que hizo Epic Hace unos cuantos años El cañón se transforma En cañón Omega Descarga Omega Disponible Shadow Ops O algo así Oh Oh Wow Mantén pulsado R Oh Comprendo 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 Y entiendo Vale, 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 vale La La Espera Ah, vale Frijo de Oh Ah Ah Ah, pues no es inmortal No es inmortal Cañón Omega Cañón Omega sin carga Y desactivado Si ha reactivado El cañón normal Vaya por Dios How conveniente Qué conveniente todo Verdad que sí, Papu Venga Guardemos la partida Has visto algo de Far Cry 6 He visto a Alex jugarlo un poquito Pero Pero ya está Y es que Far Cry Desde hace una temporada Como que No Que seguro que Seguro que es todo lo divertido Que tú quieras Estoy Estoy convencido De que De que es un juego de acción Super chachi Y Uh Agua con física Madre mía Nintendo Estoy ambiciosos Míralos Míralos Joder Aquí hay todo Hay todo el rato cinemáticas O qué pasa Pero eso No me No me interesa jugarlo Que seguro que es súper divertido Y todo lo que tú quieras Pero Far Cry Me cansa Comprendo Estas son las estaciones De guardar Ahora a ver Evidentemente Se puede pasar por ahí Vaya Sabías que Far Cry 3 Nació para tirarle beef A Electronic Arts Me interesa mucho La historia Me interesa ¿Cómo es eso? Un poco subóptimo Lo de meterte por debajo De tus propias piernas Para atacar ¿No? Con calma Con calma Con calma Con calma Con calma Y con talento Eso sobre todo Primero viene la calma Y luego viene el talento Pero luego viene Ser el puto Amo Madre mía Madre mía Es que podría haber más genialidad En este mundo Pero no la hay Porque la he ocupado yo toda Uy Que simpático Me gusta como en el fondo Siempre hay actividad Siempre pasan cosas Es un mundo Que vive y respira Podríamos decir Muy bien Tengo más misiles Vaya No Al final vas a ir a seguir Con Castlevania Si Seguiré Hoy no Pero seguiré No os preocupéis Y tales hayan manipulado El programa En tal caso Debemos asumir Que todos los EMI Son enemigos Los EMI Emiten pulsos Con los que detectan Vibraciones en el aire A cierta distancia Básicamente Pueden oírte Cuando un EMI Detecta alguna vibración Activa su modo de vigilancia Para rastrear el origen En ese caso Procura escapar De su radio de visión De lo contrario Correrás un peligro Mucho mayor Si un EMI Te descubre Se pondrá a perseguirte Y las salidas De la zona EMI Se bloquearán Como establece el protocolo Quedarás atrapada En el interior Para sobrevivir Tienes que salir De su radio de detección Así Dejará de perseguirte Y se desbloquearán Las salidas Un EMI Jamás abandona La zona que tiene asignada Su sistema de control Solo le permite Funcionar en ella Según mis cálculos Si te apresa un EMI Las probabilidades De que mueras Ascienden al 99% Gracias por la estadística De momento Ha habido como 4 EMI Y he sobrevivido A todos Salvo aquella vez Pero Pero eso Me apena Porque Están poniendo Los EMI En términos Muy prácticos Es como Cuidado Los EMI Funcionan así A nivel de De mecánicas Cuando te encuentras Uno Actúa Procura actuar De esta manera Salpitando Porque ha entrado El juego En modo En modo persecución Etcétera Etcétera Y es como No hay una forma De plasmar El peligro Que son los EMI Oh vaya No puedo No puedo Tengo que ser La bolita Cielos Pero es eso Es como Vale Supongo que el granulado Es una zona EMI Comprendo Pero es eso Es como Fuck No hay una forma De plantear Lo mismo Plantear el peligro Que suponen Los EMI Y hablar más En términos De mundo De como Pues eso Los EMI son Sistemas de protección Autónomos Que defienden Una zona designada Fuck La verdad es que Podría haber Oh no Claro me persigue Esto es cierto Oh no No Idiota Pues resulta Que le puedo torear ¿Quién me lo iba a decir? Tan peligroso no será Vale ¿Cómo he entrado aquí? Ven aquí guapo Ven aquí Ven rigura Fuck Me callo Con lo de sobrevivir A los EMI Que esto se hace Esto se hace Esto se hace Esto es Me lo he pasado Me lo he pasado Y lo estaba comentando Antes en el Anterior directo Valga la redundancia Pero Me mola Me mola Me parece que es Mucho más Me gusta el diseño De estas puertas Como marcan Que entras a A un mundo distinto Está guay Está guay Está guay Está guay Está guay Está guay Oh no 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 Ahí estamos Pavo Vale Y ahora No 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 Wow, sí que la luz no tarda en nada La luz da tan poco margen La luz da tan poco margen A ver, supongo que si haces parry te salvas Y es... Tengo que poder hacer parry, esa es la cosa Probemos a venir por aquí Yo diciendo probemos a venir por aquí Todo da igual Y lleva al mismo sitio Por aquí Ya está No, míralos Pero sí, sí, ya veo a lo que se referían con lo del 1% de posibilidades de que los emis te maten Ciertamente es muy fácil morir frente a un emis Hay como muchos sitios, ¿no? Mucha estación de guardado, mucha cosa No sé cómo va este juego, pero aquí la peña dice que uses parry Ya no, si me estoy haciendo la idea Vale, este no... No acepta la doctrina del parry Así también Tanto parry, tanta polla Vaya Venga, este puede Esta sí, esta sí Siempre confíe Fuck, fuck, fuck Oh, fuck Me resulta tan curioso lo de las físicas del agua en un juego de Switch Al enjambre de misil La verdad es que sí Debería empezar a tener en cuenta que existe el misil Muy poco lo estoy usando yo Muy, muy, muy poco Mapa de la zona descargado ¿Quieres guardar? Sí, por favor Yes, please Vaya Bueno, ahí lo que decía de las alas amarillas Pero vamos Y por sentado que las alas amarillas son de guardado y tal Vaya Mira, el parry Parry Buenas tardes, maestro Gracias Buenas tardes, tenga usted igualmente Efrida Efradigaymer Muchas gracias Muchísimas gracias Vale Perfecto Un poco como los bichos estos Oh vaya Tremendo Tremendo Un poco De verdad Ahés No 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 Vamos De verdad voy a tener que estar toreando a esta cosa Venga Aran Venga, tú puedes, tú puedes, tú puedes, guapa, yo creo en ti Yo siempre he creído en ti, siempre, siempre, siempre Me cago en ti, Dios Venga, venga, me cago Vamos, vamos, vamos ¡Bum! Ahí está Ya está Esto he hecho Hechísimo Facts Me hace gracia Mira cómo se apoya a Samus Mola, mola Está gracioso Está bien Hele Es que soy cada vez mejor Es que es... Madre mía Estaba hablando sobre cómo voy ganando facultades Pero creo que las pierdo en realidad Rayo cargado Arma con la que se puede acumular energía y descargar un potente rayo Mantén pulsado Y para cargarla y luego suéltalo para disparar Permite infligir daño a aquellos enemigos inmunes a los rayos normales como los robots o los jefes Y abrir puertas de rayo cargado Además, Samus puede efectuar un ataque cargado cuando su arma tiene suficiente energía acumulada ¡Pum! Puerta tutorial Lo tenemos Damas y caballeros lo tenemos ¡Pum! Ya está He hecho parry como cinco veces Pero la vez que importaba Esa la he hecho Ya está ¡Tú! ¡Muerto! ¡Tú! Muerto también Todo cadáveres No sé De verdad me mola mucho cómo se mueve Samus Me mola mucho Es eso Es la sensación de De no te preocupes Controlas a alguien que sabe lo que se hace Venga Fuego contigo Ya está ¡Pum! ¿Ves? La puta ama Está conmigo Cero dudas Todas las respuestas Ese Samus La mejor La puta ama Vale Vale Ah Comprendo Supongo que tengo que ir a Aquí Es una puerta de rayo cargado Así que tienes Es que te está apareciendo A ver La sensación de movimiento Está muy bien Yo al animador Excelente Aplauso al cocinero Por su exquisita labor Esa también era una posibilidad Supongo O cielos Ola ya Ola ya Ola ya Ola ya Que no seca Esas ept A la Estabile Quizá no quería ir por aquí Sino que quiero ir Por aquí, hasta aquí Tengo la impresión de que estaba cerca Y me he alejado del boss Tengo la ligera impresión Ah, esto lo tengo Tengo que correr muy deprisa Qué gracia Me hace gracia el bicho Mega invisible que está ahí detrás En un plano, y un día de estos nos vamos a conocer Samus y nos vamos a reír juntos Tú y yo Sí, la verdad es que debería volver Debo admitir Así que he entrado un poquito en pánico Pero... Pero no No hay otra Venga, ya que estamos Me gusta como algunas puertas tardan en abrirse ¡Vamos! 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 Ah, vaya. Vaya. Llamagil, madre mía. Muchas gracias por suscribirte. Muchas mercies. Quizá no. Quizá esto no es buena idea. Y eso tampoco. Quizá ahí hace demasiado calor. ¡Uh! ¿Vuelve a funcionar? ¿Vuelve a funcionar? ¡Madre mía! A ver. Aquí. A aceptar. ¡Ay! La verdad es que soy muy manco, sí. Pero me lo estoy gozando. ¿Qué quieres que te diga? A ver. No sé. Se está... Se pasa bien. Se pasa bien. Supongamos que quería hacer eso. Supongamos que quería... desviar el combustible. En efecto, he logrado aquello que buscaba cuando he entrado en esta habitación. Yo siempre. Sinfador. Me llamo. Vaya. Vaya. Vaya por Dios. ¡Oh cielos! Parece que estamos ante un puto amo. Qué cosas. Vale, a ver. Por aquí arriba he ido. Por ahí... Mame... Pues vamos por aquí. Nada. Bueno, en realidad. No sé por qué hago esto. Enviando los datos. ¿Qué pasa? Su atacante no figura en la base de datos de la Federación. Aunque si hay datos de una tribu de guerreros, es muy posible que exista una conexión entre ambos. ¿Has visto la arquitectura y los artefactos de la tribu de guerreros en este planeta? Este debió de ser uno de sus asentamientos. ¿Pero por qué querría alguien traerte hasta aquí y enviarlos en y a darte caza? Quizá la situación es confusa, pero tu prioridad no ha cambiado. Debes regresar a la nave. Has activado el sistema de suministro de magma. Las puertas térmicas vuelven a tener energía. Búscalas para avanzar. Debes ir a buscar la energía especial que usaste contra el primer EMI. Es lo único que te permitirá plantar la escala. Por desgracia, dicha energía es volátil. Habrás notado que se agota al destruir a un EMI. Quedan seis EMI que intentan darte caza. Recuerda que no estás en situación de rivalizar con ello. Comprendo. ¿Por qué el juego basado en una revolución cubana está en inglés y no en su idioma Batubi? América y Francia hablando de libertad otra vez. Sí, hablo de Far Cry. Pues porque... Porque el imperialismo es una cosa que existe. Básicamente. Es el resumen rápido. La verdad es que de pronto el mapa está muy abierto. Y... Puerta térmica abierta. Puerta de rayo. Chaval, no tengo ni idea de dónde estoy. No sé hacia dónde ir. A ver... Puerta con sensor. Esto es puerta térmica. Esto es pa-pla-pla. Esto es pipí. Esto es EMI. Recarga de M. Puerta de rayo. Supongo que... Mira, voy a... Voy a ir por aquí. Y a ver qué encuentro. Sí. Ah, qué inteligente. Uh, sigue la luz. Pues sí que tiene sentido lo de sigue la luz. Te quiero decir... Que aquí uno... Aquí uno es un poco tonto. Menos mal que me... Que me dirigís... Para salvarme de mi propia estupidez. Fuck. Hablando... Hablando de mi propia estupidez. Aquí estoy. Nada. Pero sí, estaría bonito que... Que Far Cry 6 estuviera en... Español latinoamericano. Pero... La vida es como es. Ya lo ves, la vida es así. Bien que Coco puede venir a España en... En latino, pero... Pero no. No, no, no. No, no, no. Uh. ¡Uy! Uh. Uh, eso también. Pero le estoy haciendo daño. ¿Le estoy haciendo daño? No sé si le estoy haciendo daño. Honestamente. Espera. Ay, parece que con esto estoy haciendo el salto... A ver. Ya sí, Parrys. Debería probar a hacer Parrys. ¿Por qué? ¿Por qué no hago un Parry? Muy bien. ¿No? Sí. Esto me da cohetes, así que... La solución debe ser disparar cohetes. Ah, no. No me da cohetes. No me da una mierda. Oh, sí, sí. Me da cohetes. ¡Ah, qué era eso! Ah, que de verdad tenía que dispararle y ya está. Ah. Oye, pues sí que podrían... Podrían señalizar un poco más que le estoy haciendo daño, ¿no? Pues ya está. Tan difícil, tan duro. Y ahora está muerto. Gracias a la energía de la unidad central, el cañón se ha transformado en cañón Omega. Descarga Omega disponible. Ráfaga Omega disponible. ¡Oh! Comprendo. 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 Espera. ¿Juegas para la review del Hollow Knight? Eh, a ver, en cierto sentido sí que juego para la... Ah, claro. Primero tendré que quitarle eso y luego ya dispararle. Claro, tiene sentido y me están enseñando. Yo soy el idiota. Pero no lo estoy jugando necesariamente para la review de Hollow Knight. Pero, pero, habiendo dicho todo esto, sí que es cierto que me viene muy bien. No hay nada. No toquemos los huevos, ¿vale? No toquemos los huevos con la semántica. No toquemos los huevos. Lo diré así. Es como, ay, no, esto no es un Soulsborne, es un Dark Souls. ¿En serio? Venga, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora no. ¡Oh, mira! ¡Hala! Tomar por culo. Ya está. Tendrías que probar Ghost 1.0, un juego indie homenaje a Metroid. ¡Ay, este! El Ghost era de... Que es de Fran, ¿no? El de un Epic y ahora un Metal, ¿no? Arachnoimán obtenido. Bien. Un... Comprendo. Un... Comprendo. Ahora me puedo pegar a sitios. Vaya. Vaya, el cañón Omega ya no sirve. ¿Por qué el cañón Omega funciona cuando matas a un Emi y no cuando lo disparas? Porque la vida, la vida da muchas vueltas. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle que no? A Jesucristo nuestro Señor. Interesante. Interesante. Me gusta mucho ese enemigo. Es decir, es un poco... Me imagino que los enemigos invulnerables del primer Metroid tendrían esa forma. Es muy de... Sí, me creo... Me creo que fueran esto. Están guays, están guays. Vaya. ¿Ha muerto? Espero que haya muerto. Ahora. Supongo que aquí directamente no hay... La alarma de 45 minutos. Pero la he puesto, ¿no? Llevamos... Está aquí figurante. Está figurante y llevo 11 minutos del segundo clip. A ver. Digo yo. No seré yo... Inteligentísimo. No seré yo una persona... Aparte de guapo... Extremadamente inteligente. No sé, a veces me lo pregunto. Es que... ¿Qué nos sabré? ¿Qué nos sabré yo sobre el mundo? ¿Qué nos sabré yo sobre el nuevo juego del Creador de Pony Island? Vale. Deberías dar un vistazo al nuevo juego del Creador de Pony Island. ¿Tiene otro? Sé que... Sé que hizo uno. Que era como de una secta o algo así. De Hex. Creo que se llamaba una cosa de vestido. Tenía buena pinta, pero... ¿Tiene otro más? ¿O estás hablando de ese? No, pues parece que... Vaya. Ah, vale. Solamente es sensor por un lado. Curioso. Curioso. Muy curioso. Ay, sí. La vida de Samus. Coño, cierto. Estoy... Estoy de un tonto. Estoy de un necio. Así... ¿Qué os parece? Así sabéis lo cerca que estoy de morir. ¿Qué opinión tienes de los Anacardos? Joder. Son la raza maestra. Son evidentemente la raza maestra de los... De los frutos secos. Espira. 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 No A ver, venga Vamos a bajar Pongo la cámara aquí No le puedes hacer parry a la cola Debería intentar hacerle parry a la cola Así que es cierto No sé por qué no le hago parry a la cola Estoy tan centrado en pegarle en la cara Que me olvido de que tiene un parro Venga Que estoy aquí, guapo Ven, ven aquí Ven aquí Ahí está Ahí está Me Oh Claro, tiene sentido Tiene sentido, tiene sentido Tiene sentido que haga esto Lo que tengo que hacer es esto Claro, claro, tengo que hacer esto Por supuesto que tengo que hacer esto Claro, que parezco tonto Pero soy muy listo Soy muy listo yo Señor, ¿me está usted enseñando? Ah, que tengo Que tengo que parrar Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Venga, vamos a probar la parra Venga Venga, venga, venga Venga Vaya, quizá no debería haber hecho eso Oh Alá, ya está 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 Que somos Somos colegas No ves lo pana que es Lo colega que es Y ahora lo hago así Y ahora lo hago ¡Bum! 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 ¡Mírala! 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 ¡Qué nerviosa que... Venga, enséñame el culito ahí ¡Poderoso! ¡Poderoso! ¡Misiles! ¡Claro, coño! ¡Claro, claro! ¡Claro, es que no tenía misiles, pavo! ¡No tenía eso! ¡No es tan épico! ¡Pero he ganado la pelea! ¡He ganado la pelea! ¡Eso es lo que cuenta! ¡Creo yo! ¡Se me escucha abajo! ¡No te preocupes que me sube el volumen! ¡Y ya está! ¡Ya está! ¡Obra mía! ¡Esto lo he hecho yo! No seré yo quien diga que soy el puto amo Pero la verdad no nos diría que no Es que me han dado el camuflaje espectral ¿Qué? ¿Qué escapa a mi posibilidad? ¡Honestamente! Habilidad de Ion mediante la que Samus refracta la luz y se vuelve invisible Además le permite moverse sin hacer ruido Aunque más despacio para activarlo pulsa pum Cuando la barra de Ion esté llena pulsa pum Cuando quieras desactivarla Muy bien Consume energía Ion Eso está muy bien Consume energía vital Comprendo 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 ¡Vaya! ¡Míralo! Con esto puedo pasar los sensores No sé por qué creía que sería yendo muy rápido Pero resulta que no Resulta que es yendo muy despacio Jesús nos da lecciones a todos ¿Está ya a la venta este Metroid? ¡Sí! Lo está, lo está Está perfectamente disponible Para que todos vosotros Netios mortales Podéis gozar este juego Venga Ya está Ya está Es que es tan fácil Es tan fácil este juego No supone ningún desafío para mí En absoluto Fracaso Intenta desafiarme No lo consigue Se lo digo constantemente Bien Acceso cortado La verdad es que me hace mucha gracia Porque creo que esperan Que recuerde Donde está todo Lo cierto es que no recuerdo Donde está nada Es como ¡Ay! Ahora te puedes mover Por las Por las puertas de sensores Y yo ¡Claro! ¿Dónde? Ah mira Aquí hay una Aquí hay una Vamos a esa puerta de sensor ¿Qué os parece chavales? Vamos a bajar Que yo quiero subir Pero en realidad Hay que bajar No Venga Venga Esta No me he pasado el séquido Pero porque no quiero sorprenderos No quiero que flipéis Con mi increíble habilidad ¿Qué opinas del UI del mapa? Dar la sensación de que es más grande De lo que realmente es Es como Que funciona Y a la vez Irónicamente contraproducente No sé Es 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 curioso Es curioso Venga Ven Ven aquí Ven aquí Pollo Ven aquí Pollo Ya está Muerto Cadáver Vaya Oh dios Oh no Oh si No Eso está muy mal Eso está muy mal Ya Ahora está bien Ahora estamos bien Ahora estamos bien Ya está Ya estamos bien Chaval Ya estamos bien Hablando de Sekiro Vas a ver el torneo Uh A ver Uuuu 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 Esto me gusta Esto es sexy Vas a ver el torneo De Giobus no Hit No tengo ni idea De qué es eso La verdad es que Uuuu La verdad es que No sé No sé qué es ese Giobus no Hit Tornament Que Del que me hablas Pero Pero a ver Ya está Desde el principio Siempre lo he sabido Ah Comprendo Quieres ir a Cataris Que uno se llame Artaria Igual que Arteria Y otro sea Cataris Como Catarsis ¿Tiene algún significado? ¿O es todo casual? Es un torneo en el que Solo se pueden hacer parry A un jefe que anda a caballo Y hay que matarlo tantas veces Como sea posible Sin equivocarse Ah Y es el jefe este Que va a caballo Con la espada Atada a una cuerda Creo que era Es una flipada Ese jefe Es bastante jodido Has jugado Del Plague Tale Innocence Me lo pasé En directo Está curioso Pero al final Me parece que es Excesivo Crash en Smash Habría estado muy bien Pero también Sakurai Merece un descanso Sakurai merece Un descanso Y Tampoco es cuestión Cuán curioso Enemigo Qué gracia Vaya Todo 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 Lleva Vaya Zona caliente Siempre Pues bueno Ahora qué Pues volvemos Chavales Volvemos A Artaria Pero Igual no es como que Solo es un literal IHU de Fire Emblem Ya Es que Me da pena Me da pena Que se haya invertido Que se hayan usado Tantas ranuras En personajes de Fire Emblem Porque en vez de Vilez Podría estar eso Crash Podría estar el Gin Como se llame De Del Super Mario RPG Podría estar Waluigi Pero No sé Aún así Se lo han currado Un montón Y lo que han conseguido Con Smash Ultimate Es una locura Es que Smash Ultimate El El simple hecho De que en Smash Ultimate Puedas Puedas hacer Un Heihachi Versus Digo un Heihachi Un Eh Kazuya Versus Ken Y Ryu Versus A ver Ya Versus Ken y Ryu Versus Terry De Fatal Fury Ya dice Un montón Es que Lo que han Logrado De la mezcla Más Tocha De De géneros Que hay El hecho De que eso De Sora Contra Contra Sephiroth Las mismas Peleas Que había En el En el Kingdom Hearts Ahora están Ahí Disponibles Me Me parece Muy Muy loco Lo que Ha conseguido Y deberíamos Reconocérselo Al Bueno de Sakurai Ahí Pero eso Si que Es una Pena Que Que no Se haya Podido Llegar A más Personajes Vale Aquí está El jefe Eliminado Mira que Seguro que Había un montón De puertas Pero no sé Ahora mismo Donde puede Interesarme Ir Supongo que Aquí Tendré Que ir Aquí Imagino Esto debe Ser lo Que me Interesa Pues Allí Voy Es más Es ahora Un museo Al videojuego Es más Es una Locura Es que Steve De Minecraft Puede luchar Contra Mario Contra Sonic Y contra Cloud Es Una Lucha De Iconos Del videojuego Que Que No vamos A volver Nunca Más Es que El ultimate Es Es mágico Es una Fantasía No se me ocurre Otra forma De Describirlo Mira También Puedo ir Por aquí Si es que sé Cómo ir Por ahí Para estos momentos Me gustaría Que el juego Me tratara Como si fuera Idiota Ojalá Te la agarro Con la mano Y Vaya Pero eso Ojalá me dijeran Mira Vas Aquí A este sitio Que te hemos marcado Con Con papel y boli Con un lapicito Porque tú eres Eres ante todo Bastante idiota Eres tontísimo Y si no te decimos Por dónde ir Vas a Te vas a perder Vale Si esto fuera Hollow Knight Ya estaría sudando frío No sé Yo no recuerdo Que con el Hollow Knight Lo haya pasado mal Me puedo haber perdido Pero Vaya Entonces por aquí No es Tengo el acceso A toda esta zona Cortado A menos que vaya Por ahí Que espero Que no me digan Que no Ahora Si sale verde Es que lo completaste Sí Pero he completado Todo esto Pero no he completado Esto Y aquí hay algo rojo Si hay un símbolo rojo Significa que hay algo Que puede ser El traje de fuego ¿No? Yo quiero el traje de fuego Dame el traje de fuego ¿Cómo voy? No te pido tanto ¿Cómo llego? Dispositivo interactivo Usado Acceso cortado Aquí es lava Por aquí voy a Cataris Pero es lava Pues tú me dirás Por aquí no puedo ir Por aquí no puedo ir Por aquí tampoco puedo ir ¿Por dónde voy? No sé Es que no se me ocurre Voy a mirar Si me he perdido Algo en En esta zona Pero no parece ¿No? Vaya Nada No Hmm. A ver, si voy por aquí, no puedo subir por aquí y hacer nada productivo, ¿no? O sí. Vamos a ver. Probemos. Pues no. Estoy bastante lost porque esta puerta de rayo cargado me lleva aquí. Vamos a Katarys, venga. Vaya. A ver, colega. Colega, panita, no tengo tiempo para ti. Volvamos a Katarys. Vaya. Venga. Volvamos. A ver qué hay aquí. ¿Completarás este juego o es cosa de un directo y no más? No lo sé. No tengo ni idea. Pero la verdad es que no entiendo por qué no deja poner Tail en el chat. No sé, cuando hablan de Tails el compañero de Sonic, ¿qué dicen? ¿Ese? Madre mía, papu. He descubierto algo. ¿Era todo este tiempo o no? Me molan mucho estos enemigos. Parecen súper puñeteros. Hasta ahora sí te ha gustado. A ver, lo estoy disfrutando. Parece que ZDR se alimenta de energía térmica. El magma se extrae del interior del planeta y se distribuye desde ahí. He localizado el sistema central de canalización del magma. El traje que llevas no te protege en Katarys porque no resiste las altas temperaturas de la lava. No accedas a las zonas de calor extremo bajo ningún concepto. ¿En qué momento se me ocurre pensarlo? Claro. Claro. Hay otro asunto que tratar. Nueva habilidad. El camuflaje espectral. El camuflaje espectral impide que los emite de Tekken. Hasta el momento, la única opción es un día en un de ellos. Ahora también puedes ortear. ¿En qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando? Recuerda que el camuflaje espectral reduce prácticamente la movilidad en que los emite te atraparán al más mínimo contacto. No. Muévete con cautela y permanece atenta al entorno. No. Mira que he usado el traje, el camuflaje espectral unas cuantas veces, pero jamás lo habría adivinado. Hasta que deje de perseguirte. Vaya. El camuflaje espectral puede permanecer activado aunque se haya agotado la energía a ello. En ese caso, consume tu energía vital. Tenlo presente como último recurso. Y recuerda que no agota tu energía vital del todo. Un uso prudente de esta habilidad aumenta tus opciones de supervivencia. Tengo una pregunta para Mercury Steam. ¿Por qué ponéis tutoriales si luego te lo explican otra vez? Es decir, ponéis estos cuadros de tutoriales y luego la inteligencia artificial. Una de las pocas secciones de diálogo que hay en este juego, que imagino que más que en otros muchos casos en Metroid una cinemática, por así llamarla, se interpretará como una recompensa, como un oye, estoy avanzando, estoy llegando a sitios, estoy logrando esto. ¿Por qué aprovechan las cinemáticas para recordarte lo que ya has visto en vez de construir un poco el universo? Porque sería interesante, ¿no? Es decir, incluso hablando de que cuidado con el EMI, con... ¡Uy! Madre mía, los kamikazes. Incluso hablando sobre cuidado con el EMI, hay que te pilla y tal, lo puedes decir de una manera que sea más narrativa, ¿no? Pero, no sé, me da pena. ¿Me da pena por eso? Porque hay muy pocas oportunidades. Según estoy viendo en este juego, pero para que te hablen, pero es como aquí estás con esta cinemática que además está doblada al español y es para que te digan lo mismo de antes. Y no hay un progreso claro en qué significa esto para Samus o para el jugador. Es como, oye, acuérdate que las mecánicas son estas. ¡Ay, qué gracia! Lo de redirigir el magma. ¡Oh! No sé, me pregunto por qué, porque me parece muy diseño de hace unos cuantos años. Madre mía, cómo se lía. Venga. Venga. Nostalgic feel, maybe. No sé, puede. Fuck, 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 fuck. Y además este es más puñetero. Me mola ese enemigo, me mola, me mola, me mola. Fuck. ¿Se le puede hacer parry? Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, vamos a probar. No, no parece, no. No parece recomendable. Pero sí he pensado estar en Candlekeep. ¿Me molaría de invitado alguna? Fuck. Yo ya le he dicho unas cuantas veces que si Lince me invita a su siguiente campaña, como invitado, no como jugador permanente, porque no veo yo que tenga tiempo para poder, fuck, para poder dedicar a una campaña de rol en serio full time, pero me encantaría estar como invitado. Si él me avisa, yo iré. No, 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 no. Venga, 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 venga. Pero no me había... Mira. Esto me mola, esto me mola. Esto me mola. Vale, 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 vale. Venga. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy reilusionando mucho Y esto no acaba bien Esta historia no acaba bien para mí Vale Pues... Creo que voy a avanzar un poquitín más Hasta... Hasta el siguiente punto de guardado Y ahí cortaré ¿Tiene el juego alguna diferencia? ¿Algo que lo diferencie del resto? Ahí ni idea, ¿no? Esa es una pregunta que Alex está más capacitado Para responder que yo Porque Alex ha jugado a muchos más metroidvanias El pro en el tema es él Ahí está Perfecto Vale No, 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 no Oh, vaya Yo queriendo una zona de guardado Y llego aquí Vaya por Dios Ah, mira, este es el verde Hola Me lo dice en la inteligencia artificial Me lo dice el tutorial Dedican una cinemática A cómo no me puede ver el Emmy Mercurio Steam Que os quiero mucho Pero por favor Optimizar la narrativa Un pelín pequeño Y me lo vuelven a decir Me lo vuelven a decir Otra vez Sé que digo muchas veces Que me gusta Que los juegos Me agarren de la mano Pero hay una diferencia Creo Entre Entre lo que yo pido Y Esto, ¿no? O no Pero si le he dado Si le doy a X Si le doy a X Le doy a X Le doy a la parra O no A ver Te lo dice tres veces Y todavía lo haces mal Pero a ver Yo espero Que el bicho Este En un sitio Pero resulta Que está en otro Y entonces Claro Yo me Me confundo No me culpéis Pero Aquí uno intenta Uno Uno prueba Uno procura Fracasa No hay otra vez Venga Esta es la buena Esta es la buena Todo esto era de coña Era una prank Y tú vas a prank Bro ¿Veis? Ahora que veo Que está ahí Puedo actuar Estar en consecuencia O no O no O no Vale 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 Está ahí Está ahí Está ahí There it is Again That funny feeling Tengo que pasar por ahí Sí o sí Como dirían los franceses Poucoujons Vaya Y ahora voy por aquí O vaya A ver También me estabais preguntando Si los semi transmiten Una sensación adecuada De amenaza Y sí Sí Teniendo en cuenta Que te hacen One hit kill Yo diría que sí Yo diría que Mínimamente intimidantes Son Bien Vale Zona de guarda Perfecto Perfecto Coño ya Muy bien Guardar Pero no lo puedes matar Hasta que tengo el cañón El cañonazo omega este No puedo matarlo Vale Pues Si no os importa Por ahora Voy a Voy a parar Que este directo Ha surgido así De golpe Está el bueno del lince Está el bueno del lince Os envío con él Cuidadmelo Queredmelo Decidle Ugu Decidle que es muy guapo Y Y no sé En general Decidle cosas bonitas Que se sienta bien Qué buena gente Hasta luego